Con este tiempo Es el espaciado Vengo buscando Un lugar Un mundo que de niños Sole imaginar Y siento que la sangre Me hierve y mi pecho Se enciende al pisar La patria que Mi madre amó Llegando a Tijuana Sentí Que en esta tierra Hay una parte de mí El suelo está caliente La gente y la gente Destila pasión por vivir Por eso es que me encuentro aquí En Ensenada encontré En viñas cortidas de sol Un hombre en la piel Y en el campo sudor Y dolor Y dolor Vengo a saciar Un afán Yo sé que mis raíces Intactas están Y quiero sumergirme En el alma Del pueblo De que mi abuela habló Con fuego en su corazón En Santa Rosalía Cabos y la paz Yo busqué la esencia De mi origen En el mar Baja California Soy parte de ti Te conocí La ruta Por mi identidad Por mi identidad Por mi identidad Vengo a saciar un afán Yo sé que mis raíces Intactas están Y quiero sumergirme Y quiero sumergirme En el alma Del pueblo De que mi abuela habló Con fuego en su corazón En Santa Rosalía Cabos y la paz Yo busqué la esencia De mi origen En el mar Baja California Soy parte de ti Te conocí En la ruta Por mi identidad Por mi identidad Para el corazón Yo me quiero sumergirme Gracias.